El Canciller Nacional Luis Castiglioni viene desarrollando una intensa agenda en la ciudad de Nueva York, donde se encuentra acompañando al Presidente de la República, Mario Abdo, con motivo de su primera participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En este sentido, el Ministro de Relaciones Exteriores ya se reunió con el Canciller de Turquía, Mevlut Eskabasoglu, tras lo cual anunciaron el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la apertura de embajadas en las respectivas capitales. Además, recibió a su par del Principado de Andorra, Mario Batts Fund, a fin de repasar la agenda bilateral y los desafíos que tendrá este país al asumir la presidencia protémpore de la Conferencia Iberoamericana. Pudo compartir también una amena reunión con inversionistas noruegos, anunciando que se radicarán en el país, impulsando el intercambio comercial entre el Mercosur y EFTA. Sobre el Programa de Acción de Viena para los Países en Desarrollo Sin Litoral, conversó con Muki Sakituyi, secretario general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Finalmente, en el día previo a la Asamblea de Presidentes, anunció que mantuvo conversaciones con el canciller japonés, Konotaro, y con los presidentes y cancilleres de Colombia y Panamá, con quienes conversó sobre la situación de Venezuela y las acciones que encararán desde el Grupo de Lima. ¡Gracias!